El evento en el cual participé hoy me pareció muy interesante en cuanto le lleva al maestro la forma de la mediación de manejar las tecnologías dentro de las aulas de clase, de incorporarlas dentro del currículo. Me parece una labor muy bonita que viene de esa escuela trabajando desde hace años en la educación, desde el periódico en el aula, como también de esas capacitaciones no ajenas a la nueva globalización que tenemos, el manejo de las herramientas tecnológicas. Llevar al alumno a los medios tecnológicos no ha sido una tarea difícil cuando el maestro quiere, cuando el maestro siente las ganas y el deseo, y cuando encuentro entidades y personas interesadas en ayudar al maestro y a la educación en esas nuevas incorporaciones, no solo de la prensa escrita como tal, sino también de la prensa virtual. En este caso un agradecimiento muy especial a Telepónica y al colombiano por esta invitación que nos han hecho, donde pudimos participar no la gente de Medellín solamente, sino también de otras instituciones educativas a nivel departamental. Muchas gracias.